Bueno, una derrota y un partido por ahí que hace un par de meses había sido victoria, ¿no? Sí, son los bailes de corte. En este momento el equipo no está todavía firme en algunos conceptos de juego. Nos cuesta sostener un ritmo de juego y bueno, cuando el otro equipo es un poco más contundente en algunos aspectos, bueno, se sienten, se sienten, se sienten las limitaciones que tenemos. Más allá de eso, ¿el equipo está en buena posición en el torneo? ¿Viene con una buena racha? No, no creo. Ya con esta derrota ya estamos dentro del torneo 3, 4, para abajo. Sí. O sea, no es mala posición, ojo. Claro. Pero ahí acostumbrado a este equipo a estar siempre primero o segundo, ya estar casi en el cuarto puesto, ya es distinto. ¿El objetivo es tratar de conservar el título? No, no, ya a esta altura es posible. Tenemos demasiados partidos perdidos. No, no. Bueno, eso fue el objetivo que se plantearon las chicas cuando yo tomé el grupo a principio de año. Les dije que el objetivo de ellas era mantener el campeonato y yo dije que era muy, muy difícil. Lamentablemente eso habla bien del torneo en el sentido de que los demás equipos no quieren, digamos, dejar que un equipo repita el campeonato. Así que habrá que probar los esfuerzos, tratar de planificar un poco más la estrategia de juego que tengamos que tener de acá en más para el próximo torneo. Muchas gracias. No, gracias. No, gracias.